Muchos personajes animados han contribuido con la propaganda de guerra. Ahí tenemos a Pluto, que en 1943 aparece en un cortometraje titulado The Ermy Mascot. En ese vídeo podemos ver cómo la mascota de Disney decide entrar en el ejército después de ver lo bien que comen los animales que están dentro del cuartel. Por un lado, la propuesta es retorcida porque está dirigida a los más pobres para que vean ahí una válvula de escape. Por otro, es una fantasía porque todos sabemos cómo es la calidad de ese alimento. Bueno, pues en este vídeo voy a recoger unos cuantos casos más como este que os acabo de presentar donde veremos cómo grandes compañías de la talla de Disney o la Warner se pusieron al servicio de la guerra y empezaron a producir un contenido que a día de hoy podríamos catalogarlo sin dudarlo como propaganda. Por cierto, dejaré de lado las obras más conocidas y que aparecen en un millón de vídeos como El rostro del Führer, donde el pato Donald sueña con que vive en la Alemania del Tercer Reich y donde, aparte, hacen un curioso homenaje a tiempos modernos de Chaplin. También dejaré de lado Sky Trooper, donde veremos al mismo Donald alistarse en las fuerzas aéreas y sacar de las casillas a sus superiores. Ambas representan las dos caras de la moneda. Por un lado la propaganda contra el enemigo y por otro la que busca nuevos soldados, sea como fuere. Estamos en la filmoteca maldita y vamos a darle una vuelta de tuerca al tema trayendo títulos nuevos. Voy a empezar con una extraña animación que Disney sacó de su catálogo hace mucho tiempo y, sinceramente, no me extraña porque es un metraje bastante comprometido tanto por la temática como por la manera de plantearlo. Mirad, para que os hagáis una idea de lo que tenemos por delante. Gracias a este metraje existe una bomba que se llama La Bomba Disney y la bautizaron así porque el diseño lo sacaron de los dibujos animados de los que os voy a hablar ahora. Para la peña curiosa, su título es La victoria mediante la potencia aérea y nos hace un repaso a toda la historia de la aviación hasta nuestros días. El trabajo nos lleva desde 1903, momento en el que según la historiografía sajona el ser humano voló por primera vez, aunque os voy a contar una cosa. Cuentan por ahí que un pastor de mi ciudad ya lo hizo unos 110 años antes, allá por 1793. El tipo se llamaba Diego Marín y voló unos 350 metros. Pero bueno, eso es otro tema. Ya me dejáis en la caja de comentarios si os interesa y os hablo sobre inventores burgaleses, que hay unos cuantos. Como os decía, arranca haciendo un repaso de los grandes hitos de la aviación. Que si el primer vuelo trasoceánico, que si la vuelta al mundo, que si romper la velocidad del sonido, en fin. Que pone sobre la mesa la cantidad de avances técnicos que ha tenido el avión. Y si prestáis atención al narrador de esta cinta, suele definirlo como la única arma de guerra que se desarrolló en tiempos de paz. Y llamadme loco, porque yo siempre había creído que el avión era un medio de transporte y no una máquina para el combate. Cuando lo escuché, lo primero que pensé es... Claro, yo no conozco la guerra y siempre he vivido en periodos de paz. Por eso tengo una visión tan inocente de ese monstruo. Pero dándole una vuelta más, me di cuenta de que es una frase que busca una sociedad con un pensamiento militar. De hecho, me sorprende esa aseveración cuando el propio documental hace una revisión a la historia de la aviación donde prácticamente repasan todos los hitos. La gente que desarrolló el avión no lo hacía como el que diseñó un tanque. Simplemente querían cumplir un sueño muy común entre muchos humanos. Volar. Más allá de mis reflexiones, cuando termina con la historia del aeroplano nos presenta a Shebensky. Un militar ruso que desertó con el triunfo de la revolución bolchevique y que acabó en los Estados Unidos como ingeniero militar. De hecho, su historia es bastante interesante. Perdió una pierna en combate mientras pilotaba, lo que hizo que fuese expulsado del cuerpo. Aunque consiguió volver tiempo después, gracias a colarse en una exhibición militar y dando un recital en el aire. Sea como fuere, le duró poco la ilusión de reincorporarse, porque como os acabo de decir, con el triunfo soviético huyó de Rusia. En los estates lo recibieron con los brazos abiertos y este lo recompensó con inventos y con desarrollo de estrategia militar. De hecho, a este tipo se le puede reconocer como el máximo exponente de una corriente militar que buscaba la independencia de las fuerzas aéreas. Es más, el objetivo final de este trabajo es crear en el espectador la impresión de que se necesitan unas fuerzas aéreas independientes del resto de fuerzas de combate. Hasta la segunda guerra mundial la aviación era considerada de una manera menor, como una fuerza de apoyo y en este vídeo se pretende mostrar su importancia a la hora de ganar batallas. De hecho, ponen como ejemplo que los alemanes lo utilizan y les va bastante bien. Aparte de eso, es una pieza con un gran valor histórico porque nos cuenta en su propio periodo cómo va la guerra. Nos presentan los distintos frentes, qué opciones tienen, las estrategias que descartan... De veras. Si os interesa la estrategia militar, tenéis una pieza muy sugerente. Por ejemplo, nos hablan de qué estrategia seguir en el frente oriental donde rivalizaban con Japón y plantean cuatro escenarios donde en todo se resuelve con una contienda larga y desgastante. La solución final que proponen, como si estuviesen dando una pista de que lanzarán unos petardos sobre Hiroshima y Nagasaki, son los bombarderos de largo alcance, ya que reducen mucho el problema que tienen con la distribución de suministros en el frente. Y a ver, ¿qué más cosas os puedo contar? Pues que hay unas cuantas anécdotas, aparte de la que os dije al principio sobre la bomba. Por ejemplo, creo que este es muy probablemente el primer documental de la historia en mezclar animación con personas de carne y hueso. Aunque, para seros sinceros, eso ya lo hizo Fleischer en 1922 cuando presentó la técnica de la rotoscopia con su personaje Coco. Lo cierto es que esta obra daría para que la dedicásemos un vídeo, pero la voy a dejar aquí para pasar a otra. Y es que tengo por ahí una fábula Disney que habla sobre el nazismo. Lamentablemente ha pasado bastante desapercibida porque no es tan explícita ni directa como las del pato Donald que os comenté al principio. Esta se titula Little Chicken y es del año 1943. Dura apenas seis minutos, así que la historia es bastante directa. Nos presenta a un zorro que está leyendo un libro de filosofía, aunque originalmente lo que tenía entre manos era el main camp, pero decidieron eliminar la simbología más recurrente. Total, que el zorro está estudiando cómo manipular a las masas para poder comerse a los animales del gallinero sin demasiado esfuerzo. Lo primero que hace es analizar cómo se organizan y cuáles son los distintos grupos e individuos que componen esa sociedad. Después busca quiénes son los más ingenuos y localiza a la víctima ideal. Mirad ese pollito que pintas tener. Es ideal para hacerle el lío. Y en efecto lo manipula para que crea que la tierra es plana, que nos gobiernan los extraterrestres o que vivimos en Resident Evil y sus viruses. Bueno, realmente lo que le dice es que el cielo se va a caer, pero cualquiera de las otras seguro que os suena y creo que valdrían igual. Lo que consigue así es que se cree un canal de YouTube y empiece a difundir miedo haciendo que el gallinero se altere. O no. Afortunadamente el gallo alcalde pone orden, pero... El zorro consigue crear una campaña de desprestigio a lo Miguel Bosé y el gallinero acaba por no tener a nadie pilotando. Finalmente el zorro consigue lo que quiere. La intención del corto era avisar de los peligros de la manipulación de masas en el nazismo, pero, como habéis comprobado, sigue siendo fresco y de rabiosa actualidad a día de hoy. Ajá, y una cosa, creo que es de los finales más salvajes de toda la Disney. Tanto que el propio narrador se sorprende de cómo termina. Jeje, además es increíble la frase con la que cierra el zorro. ¡Eh, un momento! Así no es como termina este cuento. ¡Oh, sí! ¡No creas en cuentos, compadre! Y ya que el zorro nos recuerda los cuentos, os voy a traer uno que no puede ser más mítico. Además, esta historia viene acompañada de una anécdota que es totalmente surreal. Y es que al protagonista malo le han cambiado la ropa en tres ocasiones. Bueno, dejad que os cuente bien. Esto ocurre en Los Tres Cerditos, un cuento que no necesita demasiada presentación, así que voy directo al grano. En 1933 el lobo aparece representado como un judío que intenta engañarles vendiéndoles algo. En 1939 lo vistieron de otra manera para no parecer igual de racistas que los alemanes. Y aquí viene lo mejor. En 1941 mirad que mono iba vestido. Pero lo más salvaje de todo no es como utilizan el lobo para identificar al enemigo, sino que directamente en la versión del 41 cambian el final. Y en vez de que el lobo entre por la chimenea, en esta nueva versión es derrotado ya que no puede derribar la casa porque está construida con ladrillos de bonos de guerra. Entonces pasa algo que es increíble. Empiezan a salir aviones de guerra y nos lanzan una propaganda sobre la importancia que es invertir y dar tus ahorros para la guerra. Brutal. Aunque también merece una mención especial Educación para la Muerte del año 1943. En este se ve una de las cosas más salvajes que han pasado por mis retinas. Te enseñan un proceso de adoctrinamiento mientras te están adoctrinando. Es como nadar en una contradicción. El tema es bastante salvaje. Pero para que podáis entender de lo que hablo y os hagáis una imagen, escuchad. El corto trata de cómo desde pequeños los alemanes son educados en el odio y en la ignorancia. Pues bien, hay un momento donde entran las SS de un patadón en una casa para decirle a la madre que si sigue dando mimos a su hijo, será detenida. Dios, ¿os imagináis el trauma y el miedo que debieron de pillar los niños que vieron ese corto? Los nazis son tan malos que tienen prohibido el afecto. Sin duda eran monstruos. Y como no, hay que destruirlos, ¿no? Pero aparte de eso, merece una mención especial cuando realizan la parodia de Hitler y Alemania. El primero se presenta como un caballero andante que me recordó al Quijote y sus majaradas. Y la otra es una obesa borracha que no suma ni tres neuronas. Ay, Dios, y qué momento tan épico y metafórico cuando Hitler sube a su amada al caballo. De veras, es paradigmático para entender cómo los norteamericanos interpretan el nazismo. Pero escuchad que la Disney no fue la única compañía dedicada a un público infantil que hizo propaganda de guerra. La Warner Bros. de la mano de los Looney Tunes también le dieron al adoctrinamiento. Por un lado con obras enfocadas a niños como Ductator del año 1942, donde veremos al pato Lucas fuera de control y con muchos dejes y similitudes con Mussolini. Pero más interesante que eso es la producción que dedicaron en exclusiva para los soldados. Crearon la serie Snafu que tenía como protagonista a un soldado novato. El objetivo de esa producción era conseguir la instrucción de los soldados para que supiesen actuar sobre todo en situaciones fuera de combate. No seas unbocazas, no te distraigas con mujeres, ve limpio, vigila el espionaje, vigila tus armas... En fin, os podéis hacer una idea. Yo por lo menos he encontrado unos 25 vídeos distintos que tienen una duración de unos 3 o 4 minutos. Y os voy a contar una cosa. Como documento antropológico es brutal. Porque a través de Snafu puedes conocer sobre cómo era la manera de actuar y los miedos de la gente que participó en la Segunda Guerra Mundial. Del lado aliado, claro. Por cierto, ¿sabéis qué significa su nombre? Son las iniciales de situación normal, todo jodido. De todas maneras, esa no fue una tendencia exclusiva de los estadounidenses. En la URSS también les dio por ahí. Como ejemplo os podría poner The Millionaire, que trata sobre un perro que recibe la herencia de su dueña. A raíz de ese acontecimiento, el animalillo comenzará un ascenso empresarial que lo convertirá en un ser despreciable. Pero no es el único caso. Existe una filmografía extensísima de propaganda anticapitalista. Pero para que siga con el tema, tengo que sentir que de veras os interesa. Por eso, si alcanzamos las 30.000 visitas, saco la segunda parte, con la otra cara de la moneda, donde se vea cómo los rusos echaban mierda de otros sistemas económicos. Por cierto, hablando de números, el vídeo de mis animes favoritos alcanzó las 20.000 visitas. Y pronto lanzaré la segunda parte a través de vuestras sugerencias. Vamos, que me he pasado día recogiendo vuestras recomierdas para hacerlo. Pero antes, habrá Cinepunk, que después de preguntaros sobre este tema me han llegado más de 100 mensajes pidiendo que si no lo hago, me cortáis las piernas. Así que caerá en breves. Y ya está, quiero saludar a mis Patreons, al resto de la comunidad y recordaros una cosa. Hoy estaré en mi otra plataforma viendo los cortometrajes de los que os acabo de hablar. Y nos vemos en los vídeos.